Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. Estoy jugando muy relajado, ¿verdad? Gordillo el play. Eres un amorcito, ¿eh? Vamos, David. Que no eres Twitch ahora. Kali, por favor. Tú derecha y izquierda. Bueno. ¿Vamos allá? Por ejemplo. No. Mierda. Vaya trabajo, él. Vaya trabajo. Eh, para, para, eh. ¿Puto juego? Eh, mira, Elvis. Tío, una está aquí y la otra está ahí. Ah, no puedo. Con Kali no vas. Voy por la parte de atrás y ya está. Te lo droneo, mira. No hay... Ah, sí, sí. Abre. Está aquí, justo. Se va abriendo hacia 90, Elvis, de pie. Son dos. Salta uno, te salta uno. Ahí. Ahí. Tarde. En dos, justo, ¿vale? Sí, abajo. No, se echa para atrás. Sí, igual a este modo. No, no. Bueno, están yendo por detrás, Miguel, si quieres distraer. Se ha tirado la melus. Me pusea, Miguel, pusea. Ahí, te prepara de saltos. En rojas. En rojas. En rojas. En rojas, en rojas. Y ventana de servers. Tienes a uno de en garage. ¡Eh! ¡Cajo, esto se movía para un lado y para el otro! Can't believe. Está bien. Lo acaban de reforzar, ¿eh? Sí, sí, sí. Espera, espera, espera. Te quito la garra. No, 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 no. Vale, ya, ya, ya. Abre, abre. Lástima, lo acabo... Pua, no lo veían, ¿sí, no? Espera, ya se me ha ido. Te droneo. Sí. A ver... O... Strip this... No veo a nadie, es algo que le ha escondido. Al palio. Baño a nadie... No te droneo, vía. Vale, tienes a bea ir por aquí. Tienes a bea ir, tienes a bea ir. No se da. Las garras de Khaid quitadas, en plan, la Hats, puedes abrirla a mí. No sé si por ahí... ¡Buf! Lo que he visto es por aquí. En chaquetillas... Tengo que desvibar... Aruni está arriba, ¿eh? Por el agujero. Lo he hecho, ¿vale? Es que... Yo creo que lo he hecho a la Aruni, el agujerito ese. Sí, sí, no, Aruni está arriba. En plan, por ahí. Está David conmigo, ¿eh? Ahí, te lo haces. Eso te iba a decir, espera que lo droneo, ¿vale? Aguanta. Aruni muerto. Me rompió el dron, tío. Cura a David... Ah, no, que no es David, coño, que es... Joder. Es Stevin. Le he pegado, le he pegado. Aquí está bajísima. Había vida. Capilla. Tiene que tapearlo. No. Verá al final de ropera la ronda. David, eh. ¡Dale! ¿Qué coño hacéis? ¿Qué coño hacéis? Es que... Me habéis muerto. Ten cuidado. ¡Cuánto! 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 No, no, que se le da tiempo. Que esta el SEGA es al fondo, ¿eh? Tienes que ir, David. Ve, ve, ve. Vete por el setup. No está defusando, vale, vale. No encuentran SEGA. Ahora. Vete algo, ¿eh? Si perdemos esto. Me habéis muerto tres ahí muy rápido, ¿eh? Sí, 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 que no... Buah, es un CAID campeando. Va a estar difícil, ¿eh? ¿Me abres aquí? Venga, vale, te abro. No, no, está mirando. Espera, espera, le tiro una flash. Espérate, espérate, que venga Sanji. ¿Estás ready? Espérate, espérate. Vale, vente. Cargue el piñón, ¿eh? Vente, vente, Sanji. Puerta, puerta, métele piñón. No lo veo, tío. No lo veo yo. Lo hacemos desde la ventana. Sí, sí, vamos por ventana. ¡Hostia! Smoke en construcción, palito. Sí, 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 lo sabemos. Cuando abras, me dices si quiero granada. No. Finca, por favor. Estímulo. ¿Estímulo? No, no lo he visto, no lo he visto. ¿Dónde? Muerto, el Maverick. Sí. Espera, ay, voy, voy, voy. Construcción, chavales. Ah, sí, en construcción. Ah, en mitad vida. Vale. ¿Dónde? ¿En construcción has dicho? Sí, sí, sí. Ay, pero no lo está haciendo el rap, el perro. No. No. No, no he revelado mi posición. Me cago en culo. Alemania. Joder, justo me ha tomado a Maverick. Sí, sí, en construcción. ¿Y se lo lleva? ¿Será con él? ¿Qué ajo me das ahora mismo? He intentado acuchillarla. Está dentro de dinero. Que quería acuchillarla. No, ahí no, ahí no. Tienes que entrar, tienes que entrar Sonji. Sí. ¿Dentro? ¿Dentro de dinero? Miguel, Miguel, te da uno por debajo. Miguel, justo en su momento. Está muy baja de vida, eh. En la puerta, igual ha reculado. Reculado para rojas, ¿no? Sí. Está intentando romper el C4. ¿Le ves abajo de mí? No, ahora mismo no. Igual está por cuadrado debajo o subiendo rojas. Es que tiene el Sedax. Se ha salido para la calle, creo que. Está intentando romper el bridge. El buen consejo de... El buen consejo de tu perro. ¿Sabes? ¿Y por qué no escucho nada? Muerta. Mierda. Está tumbada. Mal. Cuérate, cuérate, cuérate. Esa era la As, no la Zofía. Sí, sí. El Wastan, tío. Mierda. Tienes a uno ahí. Se va. Van al techo. Venga. Adelántate. Venga, tú puedes. Tú puedes que me hago lo doble. Venga. Sí, 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 sí. Venga. Espérate. Hijo de puta, se van. ¿Dónde están, tío? Venga, Winti. No, pero tienen que entrar. Tienen que entrar. Es que habían entrado. Pero no. El As por me. Ya abajo. Eh, tío, ya hay uno abajo. Es la As. Sigue en main. Tengo el Sedax arriba del todo en Alemania. Vale. Pesea, pasea. Falta Maverick, ¿no? ¡No! La As está en main. Madre mía. La As está aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué hace! ¿Lo habías tumbado? ¿Qué es esto? Sí, sí. La había tumbado. Pero el Wish Stand, pues, me ha dado la victoria. Mira, los tres aquí muertos. Me voy a esconder en los cadáveres, tío. ¿Tú crees que me verás? Tú me ves escondido en cadáveres. No hay cámara. No, pero... En mi propia cámara. A ver, espera. Mmm... Yo no te veo mucho. Igual un poco más adelante. Por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Lo tiene Stevin, ¿eh? Si te subes te curo, Stevin. Tengo Sedax. ¿Tienes Sedax? Sí. De igual, de igual, de igual. Quiero... Quiero buscar... Yo creo que están bombadeadas, eh. Quiero buscar la que le dice. Tienes Sedax. Se queja de que nosotras tropezas. Va, eh. No va a subir, tío. No, no, no. Se dio pa' afuera. ¡Joder! No lo encontraba, tío. ¡Joder! No lo encontraba, tío. No lo encontraba, tío. No lo encontraba, tío. Sí. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.